a ver vamos al centro de traspasos, vale desmele ya, venga vamos a fichar a desmele ya, que dejéis de gritar, cierra la puerta del pasillo por favor, no se si lo habéis escuchado, ha dicho claro que sí campeón, ha dicho caso, ha cerrado la puerta, bien, no, no le voy a pedir la data, tú le voy a pedir que deje de hacer ruido, que a lo mejor vosotros no, pero yo sí, el video directo no se oye porque yo puse el filtro para que tuviese que haber ruido para que el micro captase el audio, ya está, y es por eso que no se escucha ruido, bueno a ver, fichajes claves que vamos a hacer sí o sí, de embele, caramoco de embele, caramoco de embele lo vamos a hacer sí o sí, después, Alejandro Gómez, lateral izquierdo mexicano de 83 de potencial, lo vamos a hacer sí o sí, Bogarde, si no me equivoco tiene 80 de potencial, este es otro que casi que también vamos a cerrar sí o sí, voy a ordenar esto por posición, mira, Alejandro Benítez, también hemos visto 77 de potencial, este otro que va a venir casi seguro para el puesto de carril de lo derecho, portero, puede que venga uno, pero no es esencial, vamos a ir cerrando fichajes, caramoco de embele, ¿queréis caramoco de embele? vamos a ficharlo, vamos a ficharlo, me gustaría saber qué valor tiene o tener una referencia de sueldo que le tengo que pagar, pero bueno, vamos a probar, vamos a probar, a ver cuánto nos piden, relevancia, le voy a poner la mínima y si pide más, pues le pondremos más, clave, le voy a aceptar, el tema de la relevancia no es algo negociable, nunca, el resto sí se puede negociar todo, pero la relevancia no se puede negociar nunca, relevancia siempre hay que aceptar la que te diga, no quiere cláusula, pues no le voy a poner cláusula porque no sé ni qué valor tiene, pero va a firmar por 5 años y por un sueldo muy bajo, a los 20 goles una prima de no sé cuánto, bueno, si marca 20 goles te pago la prima con los ojos cerrados, fichado caramoco de embele, primer fichaje del día de hoy, primer fichaje libre, nos quedan 9, nos quedan 9 por hacer, 68 de media, 2.800.000 de valor de mercado, de los más altos de la plantilla, seguro, ¿no? Pues Guamanguitu que está valorando 33 millones y caramoco de embele que acaba de llegar, que es el segundo. En principio se cae Richardson, en principio se cae Richardson, aunque bueno, Richardson yo creo que es un jugador que va a tener oportunidades, pero prefiero tener a Mulholland aquí en el centro de campo que es un jugador en un perfil más defensivo. Vale, pues caramoco de embele, lo fichamos y lo metemos al 11, vamos a ir haciendo esto, ¿vale? Hacemos fichaje, lo metemos al 11, vamos viendo qué 11 tenemos y vamos decidiendo. Vale, de embele, fichaje top, vamos a entrar a ver el plan de desarrollo y a ver por dónde lo llevamos, entiendo que... que vendrá bien de filigrana, ¿no? A lo mejor de pierna mala y tal. Vamos a confiar en que sí, ¿no? Sí, 4 de filigranas, 3 de pierna mala, sí, viene bien, bien trabajado. Defensivamente, pues es un jugador que tiene bien interés de defensa, pero es que eso es algo que ya me imaginaba, no me sorprende lo más mínimo. Vamos a ponerle a drenar la pierna mala, ¿vale? Ponemos pierna mala, va a subir velocidad, finalización, posicionamiento del ataque, potencia de tiro, pase corto también, visión, regates, resistencia también importante, muy poquita resistencia tiene, ¿eh? 55 de resistencia, tiene muy, muy poquita resistencia caramoco de embele. Vale, caramoco de embele es el primer fichaje, ¿por dónde vamos ahora? ¿Qué deberíamos hacer? El jefe es como el príncipe de Valencia, llega con fichajes. Llegamos y hoy vamos con fichajes, hoy vamos a lo duro. Estoy mirando. El tema de los laterales es algo a reforzar, claramente. O'Connor está con un pie fuera. Clark es el que puede jugar de sustituto en derecha, pero tampoco es que me convenza demasiado. Yo creo que los laterales se tienen que reforzar, ¿eh? Y sobre todo, tenemos dos opciones muy interesantes para reforzar los laterales. Así que vamos a ir a por ello. ¿Portero suplente al final? El portero, si no hay una lesión de Woufong, no es tan importante. Por eso el portero lo vamos a aguantar un poco. Vamos a ir antes a por otras posiciones. Alejandro Gómez, este mexicano, hemos visto que tenía 83 de potencial. Voy a por él de cabeza. Vamos a por él de cabeza. Sé que está O'Connor todavía en plantilla, pero bueno, O'Connor, tío, a ver si sale, tío. Yo que te he fichado ya a todos los de gran media de futuro antes de que te los roben. Sí, sí, voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Bueno, Alejandro Gómez quiere rol importante. No sé qué media tiene ahora en comparación con Kulibaly, pero si tenemos que apostar por este jugador de titular, voy a apostar por este jugador de titular. Aunque tenga ahora mismo un poco menos. Porque es que a la larga, tiene 19 años y 83 de potencial. Es que a la larga va a ser mucho mejor jugador. ¡Fichado! Alejandro Gómez, lateral izquierdo, mexicano. ¿Qué media tiene? Es la pregunta que me hago. Voy a entrar desde aquí en ese medio de plantilla, le pongo plan de desarrollo. Tiene 66. Tiene 66. Kulibaly tiene 70. No hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia y este jugador va a subir rápido. Este jugador va a subir rápido, así que a Alejandro Gómez le ponemos aquí el entrenamiento y lo metemos al 11. Yo creo que este jugador va al 11. Este jugador va al 11 porque Kulibaly tiene 29 años. No va a progresar mucho más. Alejandro Gómez es el futuro. Y hay que apostar por el futuro ya. Hay que apostar por el futuro ya, en el presente. Alejandro Gómez. Nuevo fichaje. Dos jugadores que entran ya al 11. Dembele y Alejandro Gómez. Siguiente. Vámonos al lateral derecho. Vámonos al lateral derecho. De hecho, hemos visto ese lateral derecho ex del Málaga, también libre. 77 de potencial, no tan alto. Pero es que Alo, con su calva, pues no da para más, tío. Alo, bueno, pues ha estado ahí, ha echado el rato, pero se acabó. Este es otro Alejandro. Pero este, Benítez. Relevancia importante. Sí, sí, relevancia importante. Este igual sí está más cerca, porque Alo es peor que Kulibaly. Y aunque no tenga tanto potencial, va a ser titular igualmente. Es que titular de cabeza. Me gusta el tema de los sueldos, porque no me están pidiendo mucho. Me están pidiendo en torno a 1.800 todos, eh. No te voy a poner más, eh. Yo creo que tú te has venido un poco arriba, eh. Yo creo que tú te has venido un poco arriba. Yo creo que Alejandro Benítez se ha venido un poco arriba, eh. He conseguido bajar un poco a 2.500. Vamos a ver qué media tiene. Yo creo que sí que viene para ser titular, pero... Creo que se ha venido un poquito arriba, eh. Con el sueldo. 66, bastante cerca de Alo. Y teniendo en cuenta el potencial, pues también va a ser titular. Entrenamos aquí de lateral. Y vamos a meterlo también al 11. Vale, laterales reforzados. Puesto de extremo derecho, reforzado. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¿A por qué deberíamos ir ahora? ¿A por qué? ¿O quién? Porque hemos visto centrales. Había algunos. Estaba Bogart de 80 de potencial por ahí. Para el centro del campo creo que sí que hemos encontrado pocas alternativas. También hemos buscado menos. Hemos buscado menos también. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Si ordenamos posiciones. Bueno, centrales hay bastantes. Delanteros. Delanteros, mira, está Max Thompson, está Yannick Touré, está Nico Williams, hermano de Iñaki. Podríamos también a Nico, que puede jugar como extremo, puede jugar como delantero. Me parece a mí una gran alternativa. Y ahora sí, eso, vamos a mirar en agentes libres, porque antes en agentes libres hemos mirado sobre todo defensas. Vamos a mirar un poco qué hay en el centro del campo. Y a ver si podemos traer algo mejor. Pero vamos a fichar de momento a Nico Williams. Thompson es top para ti, lo que pasa es que está Wabangituka. Entonces no hay tanta necesidad de traer un delantero. Por eso me parece que Nico Williams, que es extremo, puede jugar como extremo de titular. Y puede hacer el apaño como delantero en algunos partidos. Creo yo. Bueno, Nico también quiere cobrar aquí un poquito más. A ver si bajamos, a ver si bajamos. 1.500, perfecto. Pues Nico Williams también fichado, hermano de Iñaki. No me gusta ver no tenga foto. Pero bueno, de aquí a que acabe el FIFA, lo mismo le meten la foto. 68 de media, Nico Williams, eh. Nico Williams, 68 de media, 81 de ritmo, 71 en regates. ¿Titular por delante de González? Es una buena pregunta. ¿Titular por delante de González? De momento lo voy a poner, eh. De momento lo voy a poner. De hecho, mira, vamos a cambiar de banda a Karamoko Dembélé y a Nico Williams para que jueguen a pie natural. ¿Vale? Para que jueguen a pie natural y busquen el centro. Que es lo que buscamos con el estilo de juego que tenemos porque nos da para lo que nos da, ¿no? Ahora ya veremos cómo distribuimos esto un poco, eh. Pero de momento... De momento esto estaría así. Buffon-Harrington serían los porteros. Carriles para Benítez Gómez que acabamos de fichar junto con Koulibaly y Alok que se pueden quedar como suplentes. Defensas en Dao, Pfeiffer, del Pino Mago, Clark y Slevin. Hacen falta fichar uno o dos centrales hay que fichar, eh. Uno o dos centrales hay que fichar. Dentro del campo tendríamos a Nedelef, Mulolan, está Ossien, está Richardson, González, no lo considero centrocampista. Pero bueno, está Ossien, está Richardson, está Uba... Pero yo creo que hay que subir el nivel, hay que fichar un centrocampista más. En bandas, Dembélé, Williams, González, está Galvin... Vargari podría entrar en una banda también. Pero yo creo que con los dos titulares que hemos fichado, Williams y Dembélé va a subir el nivel. Pues yo creo que ahora mismo es eso, eh. Uno o dos centrales y un centrocampista. Y ya ir viendo un poco qué hacemos. Centrales tengo ya lista, vamos a buscar. Me apetece buscar. A ver qué podemos encontrar para el centro del campo. Así que vamos a buscar jugador. De nuevo buscamos agentes libres. De 18 a 21 años. Y posición... Vamos a buscar centrocampistas. Y de hecho voy a buscar MCs. Vamos a buscar MCs. Y aquí, bueno, pues si conocéis a alguno, dejádmelo en el chat. Y si no conocéis a ninguno, pues... Pues habrá que ir mirando. Mira, este tiene 75 de potencial. Gabriel Vares. Canellas. A ver, Canellas. Uy, espérate porque aquí no lo he escrito bien. Canellas. Vale, 74 de potencial a este jugador también. Medio centro. Joder, me he salido sin querer. Medio centro francés. Buen equilibrio, buena agilidad, buena aceleración. Pase corto ya, un poco más... Un poco más... Otra vez me he salido, tío. ¿Puedo dejar de equivocarme, por favor? Ahora le he echado para ver si tenéis alguna idea. Horosau. Horosau. A ver. No. Griffiths. Griffiths. No. ¿Qué más hay por aquí? Johnson Xeung Ming. Lo siento, pero ni siquiera voy a perder tiempo buscándolo. Krasniki. A mí mucha confianza no me da. No. César Moreno. Ojo. Tendremos que apostar por... Por el español César Moreno. Pues 75 de potencial. Pues mira, pues eso es lo mejor que hemos encontrado. Jugador del Elche. O ex del Elche, ¿no? Ordóñez. A ver, Ordóñez. Mario Ordóñez. 73. Bueno. Lo vamos a meter como opción. Decirle no. Le vamos a Jack. Jack Peck. No. Pup. Pup. Nada. Tanto María no tiene foto, no me apetece buscarlo. Smith. Este es el nombre raro, ni lo voy a buscar, ¿eh? Jack Smith. Jack Smith. Jack Smith. Jack, Jack, Jack. No te veo, Jack. No te encuentro, Jack. Este es Jack. No, Jack no es bueno. Y venga, vamos a buscar a este que es el último. A ver si, por un casual, fuese buen jugador. Eh, no. Tampoco 69 de potencial. Vale, bueno, pues hemos buscado bastante, ¿vale? El coreano es bueno. A ver, no me jodas que el coreano es bueno. Y yo pasando de él. Espérate, espérate a ver si lo escribo bien. Young. 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 62 de potencial. Jordi, no me va a decirles, por favor. Bueno. Hemos buscado centrocampistas. Hemos encontrado unos cuantos que pintan bien. Canillas stop. Sube rápido. Yo te lo puedo decir que he fichado muchos libres estos meses. Pex sube rápido. Yo he fichado muchos libres. Y te aseguro que medio centros de 23 a 25 salen mejores en la segunda temporada. 23 a 25 años. Mira quién está aquí libre. Mira quién está libre. Coleman, que lo vendimos. ¿Recordáis que lo vendimos? Pues parece que firmó un contrato de un año y... Y sin equipo está. Tony Moya me suena, tío. Y tanto que me suena, como que es jugador del Atlético de Madrid. Jugador del Atlético de Madrid, Tony Moya. Bueno, lo geamos un poco. 74 de potencial. Bueno, es una opción. Y voy a buscar a Extendera, que me suena también. A ver. Me suena que es... Bueno, 74 de potencial de Extendera. Para jugar en el centro de campo también. Una buena opción. Pues qué número, ¿no? Tiene buena pinta. Pero tiene 25 años, ¿eh? Yo tiraría por jugadores más jóvenes. Tampoco tienen estos un potencial de la hostia como para decir... Oye, fíchalos antes que... Que alguno que sea más joven. Vamos a guardar la partida. Vamos a entrar al centro de traspasos y a ver qué... Quién puede venir. Vamos a ver qué tenemos de centrocampistas. Que van a ser bastantes, ¿eh? Sacabar. Varys. Vamos a ir fijándonos por aquí un poquito en... En atributos de pase. Me interesa el pase, tío. Que sepan pasar. Y que sepan defender también un poco. Que no sean tan ofensivos, tío. Un poco más... Completos. 57-67. Tony Moya defensivamente parece que va un poquito mejor. Extendera. ¿Veis que Extendera tiene buenos atributos, eh? Extendera. Buen tiro. Buen pase. Defensa más o menos bien también. Ordóñez parece que también va bien en pase. En defensa un poco. Canellas. Vares le cuesta un poco más. Cabar parece que también va bien. Mario Ordóñez. Mario Ordóñez es una opción, tío. Es que hay bastantes opciones, ¿eh? Yo traería... Viendo la cantidad de opciones que hay, yo traería un par de ellos, ¿eh? Yo ficharía un par de centrocampistas. ¿Qué me recomendáis en los que tenemos por aquí? Lamentable, si regresa al bicho. Prefiero que se vaya a la MLS. Pues yo prefiero que venga el Madrid. A ver, creo que el Madrid no tiene interés ahora mismo en... No tiene interés en fichar a Cristiano. No sé qué me estás diciendo. Neil Young no existe nadie. Neil Young no... No sé qué me estás diciendo. Bueno, el centro de traspasos. De los que tenemos ahora mismo como centrocampistas. ¿A quién ficharíais vosotros? ¿Tiraríais por el orgullo español? ¿Tiraríais por los españoles? Y ahorita recomienda Canellas. Pues está Mario Ordóñez. Tony Moya. Está Marques Tendera por aquí. Puedo jugar a las tres posiciones del centro del campo. Medio centro, medio centro ofensivo, medio centro defensivo. Yo creo que Tendera es una muy buena opción, ¿eh? Sé que he dicho que tiene 25 años y tal, pero... Parece una muy buena opción, ¿eh? Parece una muy buena opción, tío. Mira, voy a fichar a Canellas. Vamos a fichar a Canellas que tiene 21 años. ¿Onda del japonés está gratis? No lo sé. No lo sé, pero no estoy yo ahora mismo para fichar a Onda. Una cosa es fichar a Buffon. Que Buffon tiene 82 de media. Que Buffon, desde que llegó, hizo salvadas increíbles casi en cada partido. Y otra es fichar a Onda. Que yo creo que Onda no está en el nivel competitivo de Onda para entrar en mi equipo. Canellas, no sé, tío. Te voy a poner 1800, que es lo que están cobrando todos, más o menos. Bueno, pues acepta 1800. Canellas, nuevo centro de la pista del equipo. Vamos a ver. Ah, no empecemos, ¿eh? No empecemos. No, no empecemos. No, esto es una broma, ¿eh? Esto es una broma. Ah, no, es una broma, es una broma, ¿no? No. Bueno, no es una broma, no es una broma. No, no tira, no tira. Lo peor de esto no es que se quede pillado, que también. El problema es que una vez se queda pillado, ya es un continuo. El problema es ese. El problema no es que se quede pillado una vez. Bueno, se quedaron pillado una vez, bueno, pues cerramos el juego o volvemos a abrir. El problema es que cuando se queda pillado una vez, ya empieza aquí un bucle. Empieza aquí el bucle. Y no. Y el bucle, el bucle, el bucle malo, ¿eh? El bucle malo. Malo. Malo el bucle, ¿eh? Vamos a entrar y vamos a rezar porque no empieza el bucle. Recemos porque no empieza el bucle. Recemos. El bucle... El bucle no, ¿eh? El bucle no. Culpa de Canellas por fichar por el Cork City. A Canellas, Canellas es... Canellas es un grande hombre. Bueno, habéis tenido tiempo de pensar en quién fichar. ¿A quién fichamos aparte de Canellas? ¿Guardaste hace poco? Sí, sí, he guardado justo antes de negociar por Canellas. Vamos a fichar a Canellas. Y el otro, bueno, el otro ya veremos si hacemos otro fichaje más o no. Es que Canellas defensivamente va muy corto, ¿eh? Mira, ahí se va a quedar Canellas. Vamos a ir a por Mario Ordoñez, que defensivamente es un poco mejor. Y necesitamos un centro de campo compacto. Que sepa tocarla. Que pueda llevar el balón arriba, pero que también sepa sufrir y defender. A ver, y Canellas defensivamente, pues es peor que Mario Ordoñez, por ejemplo. Vais sustos a partir de ahora. Pues sí, vais sustos. Vais sustos y vais quemadas. Vais quemadas. Chicos, estuve ayer en la playa. Y no sé si me lo notáis. Tengo la cara roja y no es por... No es por nada, sino porque me he quemado la cara, pero... Pero, pero... Que locura, ¿eh? Me he quemado la cara. Me he quemado el pecho. El pecho. ¿Veis ahí mi pecho enrojecido? Me he quemado el cuello. La espalda. Parte del brazo. Este brazo. No. No, perdón, así no. Así. Así. Desde este lado. ¿Veis ver? Aquí el brazo duro. Brazo duro, pero quemado. Dar quemadas. Sí, va y quemadas, ¿eh? Va y quemadas, ¿eh? Sí, sí. Aloe vera y como nuevo. Aquí está. Aquí está la aloe vera. Bueno, me he fijado a Mario Ordóñez. ¿Qué tal, Mario? 63 y media. Bueno, 63 y media. Bueno, ahí está. Ahí está, la verdad. La cosa es ahora, apostar por un Mario Ordóñez que viene con 63 y media o apostar por Mulo Land, jugador de la cantera y que tiene más potencial. Yo creo que aquí el debate está claro. Yo creo que aquí el debate está claro, ¿eh? Si no voy a traer algo muy superior a Mulo Land, yo creo que igual no merece la pena fichar más centrocampistas, ¿eh? Mira, hemos fichado a Ordóñez. 61 de defensa, 71 de físico. ¿Puede ser un buen revulsivo? Sí. ¿Puede ser más que un buen revulsivo? No lo sé. Creo que no. Si comparamos con O-100... No hay color, ¿eh? Si comparamos con O-100, yo O-100 lo quiero mucho. Es un crack, es una bestia. El año pasado jugó en todas las posiciones prácticamente. Pero Ordóñez... Hombre, Ordóñez es mejor en todo, tío. Es que es mejor en todo. Menos en velocidad, es mejor en todo lo demás. Y lo que digo ahora, apostar por un Mulo Land, que es la cantera, y que... Y que tiene buen potencial, o apostar por un Ordóñez, que tiene potencial 70 y pico... Es que a mí me sale claramente a tirar por Mulo Land. Pero clarísimamente. Lo que sí podemos hacer es apostar por un defensa, eso sí. Porque Pfeiffer no tiene buen potencial. Y traer otro jugador para esa posición. Eso sí podríamos hacerlo. A Zed, míralo, que es muy bueno. Y sube rápido. Vamos a verlo. Creo que tienes que vender a González y hacer un fichaje top. Vender a González y hacer un fichaje top. Supongo que es Miguel A Zed, es lo que me dices. Jugador del Arsenal... Bueno, pues jugador del Arsenal. A ver, ¿venderíais a González? Encuesta rápida, venga, encuesta rápida. Encuesta rápida. ¿Venderíais a González? Vamos a ver, González. Sí. No. ¿Venderíais a González? ¿Qué me decís? A ver, si vendo a González, deberíamos tener quizá un jugador más de banda. Porque González ahora mismo, consideradlo un extremo. ¿Vale? Y como extremo, la verdad, que la pasada temporada, cuando el músico salió extremo, mejoró en cuanto a prestaciones. Respecto a lo que había ofrecido como centrocampista. Si sale González, nos quedaríamos con Galvin para jugar en banda. Bargali podría entrar en banda. Ganon podría entrar en banda. Pero quizá necesitaríamos otro jugador más, ¿eh? Un poquito más de nivel. Mientras decidís lo de González, si lo vendemos o no. Me parece que va a ser que sí. Eh, pensemos en... Bueno, lo voy a poner ya atrás, vení. Ojo, 3-2. Ojo. Ojo, empata el no, ¿eh? Ojo, empata el no. Es que a mí el González extremo... A mí el González extremo... Sí me ha convencido un poco más, ¿eh? Acaba ganando el sí. Bueno. Vale. Hemos decidido poner transferible a González. Ahora falta venderlo. Buen precio, ¿eh? 1.600.000.000.000.000 podemos sacar, ¿eh? Vale. Con ese dinero traer un buen defensa central. Vale, ya la cosa no es traer un buen defensa central. Que también, ¿no? Que si podemos, sí, ¿no? Sino... Eh... Que uno libre va a llegar. Uno libre va a llegar, sí o sí. No quería entrar en buscar. Quería entrar en centro de otros pasos. Porque vamos a fichar un central libre. Porque Bogarte tiene 80 de potencial. Y la verdad, no voy a dejar de calmar un central de 80 de potencial. Que puede jugar como medio centro defensivo. Que puede jugar como lateral derecho. Este jugador va a venir sí o sí. Y ya después veremos lo demás. Ya después veremos qué más. Yo creo que después de este fichaje vamos a avanzar un poquito. Y vamos a ir viendo qué nos ofrece el mercado. La cosa es que aquí, si no traemos fichajes libres, es difícil traer jugadores. Porque no quieren venir. El problema no es traer jugadores. El problema es que no quieren venir. Bueno, hemos fichado a Bogarte. Como hemos visto antes, tiene 80 de potencial este jugador. Menairo Bogarte. Central, medio centro defensivo, lateral. Creo que es un jugador bastante top. Creo que es un jugador bastante top. Para estas tres posiciones. Lo voy a poner por delante de Pfeiffer. Yo lo siento mucho por Pfeiffer. Pfeiffer, bueno, gran temporada la tuya la anterior. Pfeiffer, bueno, gran temporada tampoco. Que no metían un montón de goles cada partido. Y Pfeiffer, bueno, era de los pocos salvables. Pero... Pero no, que no fuera. Aquí le damos la responsabilidad de ser el... El líder. De ser el líder. Es que Mololan aquí de central, ojo. Y si metemos a Mololan aquí y metemos a Ordoñez. Bueno, nos estaríamos cargando a Bogarte, claro. Lo acabo de fichar. Vamos a dejarlo así. Bogarte el más adelantado. Pues mira, en David y el Pino Mago son más rápidos para corregir. Así que creo que sí. Voy a dejar a Bogarte ahí, que es el más lento. Sí, creo que sí. Que lo voy a dejar así. De tercera y cuarta sí quieren venir. No te creas, porque también afecta al prestigio del club. El cantenaro debe ser el líder. Creo que es mejor Bogarte, porque es más lento. Y si tiene que corregir, pues mejor que sean correctores los centrales laterales. Que el central central. ¿Por qué Mololan por encima de Richardson? Mira, porque tenemos ya a Nedelef. Que es un jugador de carácter ofensivo. Y creo que necesitamos un jugador aquí más defensivo. Richardson es casi un media punta. Y sin el casi. Richardson es media punta reconvertido por mí a medio centro. Y veis que de defensa y de físico va más bien cortito. Entonces, Mololan, Mololan, Nedelef. Pero yo creo que es cuestión de tiempo que sea Mololan Richardson. Y que el que se caiga sea Nedelef. Un jugador que vino libre, que tiene 28 años y que no tiene potencial ni tiene nada. Vamos a ir dejándolo así, ¿vale? Vamos a ir dejándolo así. Creo que hemos hecho bastantes fichajes. A ver, hacemos repaso. Ha venido. Benítez, Gómez, Bogarde, Williams, Dembélé. Son cinco. Ordóñez, seis. Si no me equivoco, han sido seis fichajes libres hasta el momento. Y vamos a hacer... Al menos de momento, ¿no? Ahora iremos viendo qué hacemos, ¿no? Pero vamos a hacer un séptimo fichaje. Libre. Y nos dejaremos tres. Nos dejaremos ahí tres pendientes. Vamos a traer un portero. Vamos a por un portero. Vamos a por un portero y vamos a ir a por Altuve. Vamos a por Altuve, 80 de potencial, portero de Real Madrid. Vamos a por él. ¿Algún objetivo de fichar o de vender? No lo sé. Ahora comprobamos. Altuve, Promesa. No de Promesa ni de coña, ¿no? Como si. Si ha colado lo de Promesa porque está bufón en plantilla. Cinco años. Correcto. Altuve, pues Altuve tiene toda la pinta que va a ser nuestro portero en el futuro, ¿eh? Toda la pinta. Y habrá que ir dándole algunos partidos. Habrá que ir dándole algunos partidos para que el jugador esté ahí motivado. 2.000 de sueldo. Vale, está bien. Como venía de Madrid, no sabía cuánto ponerle si ya estaba poniendo mucho o poco. Pues Altuve fichado son 7 fichajes libres. Los que hemos hecho de momento en este mercado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!